Bueno, con respecto a otras influencias para mi obra, quiero también contarles que mi obra a veces se ve influida por asuntos de cine, por ejemplo, pero no por temáticas en especial en el cine, sino por imágenes que logran persuadirme en el cine. Por ejemplo, yo he visto películas en las cuales sus diálogos no me interesan para nada. Y yo lo que hago es quitarles el sonido y empezar a ver las imágenes de la película porque es una película cuya fotografía me invade, me gusta. Entonces, la temática de esa película, los diálogos no me interesaron. Y esas imágenes, las que más me gustan, entre las que más me gustan, también las selecciono y detengo la película para ver una que me guste. Por ejemplo, voy a citar alguna. Mira, hay una película que se llama El piano. Esa película me parece a mí que está cargada de imágenes surrealistas. Y yo he detenido y visto mil veces la imagen en que la señora toca el piano en una playa. Porque esa imagen me parece tan daliliana que me alimenta mucho. Y a mí me encantan las imágenes, no digamos de Dalí, sino lo que hay en el mundo con ese lenguaje que creo que Dalí y otros lograron crear en la evolución del arte. Hay películas, por ejemplo, cuyo diálogo me interesa mucho y me alimenta como El lado oscuro del corazón. Entonces, la vida de ese poeta y los aconteceres de un artista y las vicisitudes de ese artista me persuaden sentimentalmente. Y en esa película, vea usted que la imagen no me interesa para nada. Me interesa es lo que hablan, los diálogos. Pero claro, hay que verla con imagen porque el cine es con imagen. Y yo hago el ejercicio de verla con imagen, con sonido, sin sonido. Ese ejercicio lo suelo hacer con muchas películas. Hay películas, hay poemas que logran influenciar mi obra. Por ejemplo, Mario Benedetti me influencia mucho, no porque yo quiera plantear un poema de Benedetti en mi obra, sino porque me gusta ir a ese lenguaje sencillo de Mario Benedetti que él involucra en la poesía. Ese lenguaje al alcance de todos. Y es una de mis pretensiones de la obra. En eso sí hay una pretensión. Hay una pretensión en que la obra logre persuadir al que entiende al neófito en arte o al ilustrado y versado en arte. Yo tengo la misión de persuadirlos a los dos. Y de que los dos logren asimilar mi obra. Y que los dos logren en cierta forma cierta atracción con mi obra. Pienso que cuando logro eso, en mi concepto estoy logrando algo importante. Y que es lo que hace Mario Benedetti, pone la poesía. O lo que hizo Albert Camus con su literatura, con el extranjero, con lo que escribió Camus. Camus me parece a mí que Camus puso al alcance del pueblo el existencialismo, que es tan difícil. Es complejo leer a Sartre. Pero cuando lees a Camus, ves a Sartre al alcance de todo el mundo. Porque en lo de Camus hay un angustia existencial, un existencialismo, un hombre que no le importa que la mamá murió, cosas así. Entonces, creo que esas cosas son influencias para mi obra y en mi obra. Asuntos cotidianos también influencian mi obra. Por ejemplo, yo suelo pararme, sentarme en un parque, donde tenga buena vista, donde haya... Escojo en un lugar donde haya mucho horizonte. Porque me gusta el horizonte. No me gustan los lugares que me hacen ver encerrado. Me gusta decir, a los lugares donde veo perspectiva, horizonte hacia allá. Y me tomo el trabajo de quedarme horas, si es posible, contemplando ese horizonte. Si voy viajando fácilmente, puedo bajarme de un carro porque un horizonte me persuadió, me gustó. Y tal vez a nadie le resulte interesante y si le resulta interesante a otro, pues mejor. Y de ese horizonte tomo las fotografías que pueda. Ese horizonte me persuadió por color, por forma. Sobre todo me gustan esos horizontes que no tienen montañas, sino que son planos. Es decir, yo soy de una zona montañosa como Santander, pero me interesan esos horizontes donde hay plano. Donde veo el horizonte más allá. Yo soy feliz cuando voy al llano de Colombia. Hoy soy feliz cuando voy por aquí, por la carretera esta Panamericana. Y uno por allí, más adelante, de Barranca, por allá, ve horizontes lejanos y... Dalinianos, me parece a mí. O sea, hay algo ahí. Y trato de involucrarlos en la obra siempre. Es como una constante. ¿Por qué? Porque me persuaden, me gustan.